Toda una vida reducida a escombros en un segundo. Ay Dios mío, mira algo, te dé de las bodas de mis hijos. Han pasado más de dos meses y ahora toca buscar los recuerdos de una vida en una escombrera. Ves tus cosas, sabes, tus fotos, tus cosas personales por aquí tiradas. Cuando han hecho, te han mentido y han hecho una pésima gestión, está aquí todo. Los afectados aseguran que el Ayuntamiento de Madrid les prometió hacerse cargo de los costes de derrumbe. Mira mamá, el de la mili de boda. ¿Lo reconocen, no? Pero eso no es lo que contempla la ley que obliga a los propietarios a hacer frente a los costes de desescombro. Algo que ahora reconoce el consistorio de Carmena. Se comunicó hace días a los vecinos que los costes derivados de la ejecución subsidiaria revertirían en la comunidad de propietarios. Los propietarios del edificio derrumbado en Carabanchel deberán pagar al menos 282.000 euros para afrontar los costes. Quizás recuerden esta imagen, también ocurrió este verano en Madrid. En este caso, 43 inquilinos perdieron el que hasta entonces era su techo. La propia Manuela Carmena acudió a preocuparse por los vecinos que aseguran que les prometió ayudas para un nuevo alquiler. No sé dónde vamos a vivir. De momento viven como pueden, pagando un alquiler con lo poco que les ha quedado.